Esas salsas que han dejado huella Vamos a escuchar esta bonita melodía que ya tenía un buen que no la poníamos Y esta noche la seleccioné especialmente para ustedes Vamos a disfrutar esa bonita rola Ya saben que si de salsa romántica se trata ¡Pregúntenme! Super Tiene el sentimiento Tiene el sello, tiene la firma De Don Peter Esas no Don Peter, no la chingue Arroz o más mole mi niño ¿Cómo dicen? A little baby Ándame pues chiquita Llegó mi niño a la perry Ahora señores dicen Thinking of friends ¿Cómo dicen? Shining up your eyes El topo